hola 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 corazón cómo estás aquí aquí muy feliz que al fin te escucho ha pasado 84 años claudita desde nuestra última grabación para el resto hay continuidad absoluta y para el resto tú te refieres a ti a mí y a un par de familiares y amigos míos nadie más me refiero a mi amiga Kimberly que me preguntó hoy día si es que me iba a tomar vacaciones en el podcast no se escucha nada verdad que me habías dicho saludos para ella un capítulo para que mañana toca a viajar y quería escucharlo en él me siento parte de su vida así que amigas te mando un abrazo gigante no sé no si sé que para mí no era a mí no me gusta los abrazos en todo caso igual me da abrazo pero porque te tocó con agarrones si no no te abrazaría si no hay un una tocación extra yo no me gusta el abrazo si no puedes obtener un beneficio lo que pasa es que besos y abrazos no quitan pedazos me dijo mi mamá y a mí me interesa destruir a la gente yo soy como jack el destripador estoy hoy estoy terminando la última lata de las coronas refresca que tenía mi hogar y es lo único que no es botella que puedo consumir la otra son botella como de champán o botella de pisco y entonces no quiero no quiero tomar pisco hoy día porque mañana tengo que trabajar y no tengo bebida y tú sabes yo no puedo tomar así puro porque me hace mal saludos saludos para estos trotes quieres hacer un saludo conmigo tú estás tomando algo o no yo voy a hacer un saludo con tecito que hablamos todas las grabaciones el 80% de la grabación es lo mismo contigo no te avergüenza ya lo peor amiga es que cuando yo tengo toda la intención de unirme al club de alcohólicos anónimos que tú estás formando yo no más cuando intento acompañarte en ese club yo me voy entonces no compré nada mi casa está vacía te lo había contado estoy hoy día comiéndome los últimos restos de verduras casi vencidas de mi refrigerador porque voy a viajar entonces no voy a estar en la casa por una semana y no voy a ir a comprar nada yo sabéis que no puedo comerme las verduras una vez que se empiezan así como a sudar y ya eso y me da como cuando como sudan no la he visto sudar a lo mejor sudan aquí nomás porque hace mucho calor las dejáis adentro como de bolsas o sea por ejemplo los champiñones los tenían esos potecitos donde vienen los champiñones te entiendo yo ya los miré y estaban como como sudaditos que ahí se ponen blandos por dentro y dan aquí y luego jolí no tenían un mal olor pero tú sabes que yo tengo muy buen olfato pero los toqué y un poquito sudaba a mí me dio como guácala así que los boté y fuera de eso ¿qué otra verdura suda? todas mamita todas las verduras tienen la posibilidad de sudar por ejemplo si tú tienes la lechuguita en una bolsa también suda si la cubres con el si la cubres no pues la lechuga entera si la cubres con ese papel ¿cómo se llama? ¿la lusa? ¿el ceón ese? ¿no la cubres? no es que últimamente compro una lechuga que viene siempre ¿la hidropónica? bueno también compro esa pero fomentando el plástico en el mundo compro una que viene un mix de lechugas entonces es un plástico y viene adentro un mix grande entonces saco un puñado de eso y lo voy comiendo ya pero por ejemplo si esa tú la dejas varios días te suda se moja si queda mal sellada la parte de abajo como del fondo de la lechuga se empieza a poner como negra asquerosa y a mí eso ya no me ha gustado si no hay gente que se la debe comer igual por necesidad acuérdate del capítulo anterior de Jodi Arias que el Travis Alexander dijo que ellos de repente se comían hasta las cosas ¿podrías cuando no había más que comer? ay si chiquitito es que esa es la pobreza decía mi expareja que yo comía las verduras en un estado en que no se deberían comer yo creo que hay yo quizás no soy tan exigente por ejemplo a mí no me molesta que el apio se ponga blandito al contrario a mí sí que asco o cuando en la plátano le aparecen las cositas negras tú sabes yo reuso eso las hago galletas o leche con plátano yo te vi hacer una galleta de avena y plátano que le hiciste a mi bendición y te la tiro por la cabeza que me rechazó como es que ella ¿cómo iba no a rechazar mi comida cuando a mí personalmente me rechazó todo el viaje? pero yo la encontré rica ¿y tus perros también? ellos me encuentran todo rico pues bueno ellos no le hacen el quita a nada ellos dijeron si las galletas son tan deliciosas como tú Claudia dámelo ¿y eso es así? ridícula mis perros no te dijeron eso no te encuentran deliciosa ¿a quién le mueven la colita? ¿de esa manera? a todos a todos a mí la Kayla me mueve la colita el congo no me pesca pero porque no me quiere nomás nunca me ha querido nunca me va a querer y a mí me adora me mueve la colita a todos los que no somos nosotros los adora y bueno amiga cuéntame qué cosa bonita pasó esta semana bueno yo sé que este capítulo este episodio va a salir en el futuro y no se va a coincidir con lo que voy a decir ahora pero acabo de volver de mis vacaciones mis mini vacaciones que fui con mi mini familia fuimos a Orlando Florida y la pasamos súper bien un par de días fueron como cuatro días la pasé bien la bendición se portó decente sobre todo en el avión se portó un 7 y tomé harto solcito me desligué del celular del podcast es que en realidad es como un hobby me desligué de mi trabajo al cual aborrezco en estos momentos este hobby que yo presiono es un hobby donde yo te te hago que estemos muy pendientes y la pasé bien me relajé fui a la playita muchos años que no iba a la playa como desde de tu cumpleaños o no ah no porque después de su cumpleaños eso fue después fuiste a Brasil ah no pero no fuiste a la playa en Brasil en Chile también fui a la playa en Brasil pensé que solo había estado en la piscina oye cuando fuimos para mi cumpleaños a Newport eso fue ¿en qué año? ¿antes? mentira yo podría ah sí sí tienes razón porque después fue la pandemia sí yo la última vez que fui a la playa entonces fue demostraste tus senos cállate cállate que me me como se dice cuando uno le da vergüenza a vos no sé hablar hoy día tampoco ¿a vergüenza? ¿son rojas? no como de bochorno ¿no? no importa la última vez que fui a la playa en todo caso fue cuando fui a Río sí fui a la playa pensé que solo había estado en el hotel pero el hotel tenía playa privada pues mi hijita yo me quedo en un me quedé deja que me suba un poco el pelo me quedé en un resort con playa privada porque mi meta en la vida lo que me había enviado era en piscina sí ay qué manera tener que te mandaba la foto de tus sugar daddies de los posibles sugar de tus posibles sugar daddy este para ti este para ti y tú no no quisiste que te hiciera la movida con ninguno lesa de tu cabeza pero tú siempre puedes entregar algo más de sensualidad en esa época yo estaba súper sensual así que podría yo siempre te he encontrado sensual bebé gracias mi amor eso fue lo bonito que me pasó esta semana ¿tú tienes algo bonito que te haya pasado? así como que me haya pasado espontáneamente no pero volví al gimnasio eso es algo muy bonito te felicito este lugar al que le pago mensualmente es como una obra de caridad le pago y no me aparezco no uso ni sus máquinas pero pero es que tener el ánimo de ir y decir ah sabés que voy a empezar a hacer esto de nuevo y qué sé yo eso es un gran logro que de repente entre hacer una u otra cosa no lo hago yo lo encuentro excelente te felicito tú sabes que cuidar nuestro cuerpo es tan importante como cuidar nuestra mente nuestra alma entonces yo te felicito por cuidar tu salud corporal no y para mí el gimnasio en verdad es más que nada como mental la verdad mucho más que físico porque no hago nada que uno diga oye esta mujer va a esculpir ese cuerpo no pero yo no me refiero a que tú vas a quedar como modelo fitness eso es es lo de menos lo importante es que tú tengas una vida saludable y que hagas ejercicio para mantener el colesterol el azúcar los triglicéridos todas las cosas bajo control porque hay que en nuestro cuerpo en nuestro templo y como mi templo yo voy a consumir alcohol lo voy a tratar si no es importante para mantener todo eso pero a mí me sirve mucho como distracción me gusta ir a correr uno me dice ah pero por qué no uno no corre en la calle bueno a mí me gusta ir al gimnasio a correr me gusta hacer eso a mí yo también yo corro en trotadora no corro en la calle bueno que aquí hace mucho calor si es que ya no se puede aquí sí se puede pero a mí me pasa que si salgo a correr a la calle digo ah pero podría estar con el papito con él caminando entonces como que al final no salgo a ninguna parte antes salí a andar en bici me he puesto muy floja el papito vamos a a decir que el papito es tu perrito tu hijo tu perrijo para que la gente no piense que tú tienes un sugar daddy al que le dices papito sería maravilloso pero este papito no me entrega ni un sugar solo amor pura stevia está ahora acostado al lado mío y me mira de repente así como mamá cállate por favor cállate que estoy haciendo el totito oye tengo una curiosidad que contarte Claudia que me pasó la semana pasada y yo me he guardado este secreto no te lo había querido decir hasta que grabamos el podcast para que tu reacción fuera totalmente espontánea yo estaba con un paciente y estaba la terapeuta regular de este paciente yo lo estaba viendo así como extra y me dice oye pregúntale por su historial de cárcel y yo le dije así ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿John Wayne? no John Wayne está muerto weón así te dije se murió bueno voy a ver a este caballero y me di cuenta que tenía muchos tatuajes tatuajes que uno con la experiencia de trabajar en la salud y de ver distintas personas en situación de cárcel son tatuajes de cárcel ¿cachai que se los hacen allá? entonces le empecé a acopuchar de curiosa le pregunté por su tinta como le digo yo yo ink que yo me creo muy hip y le pregunté directamente uy ¿te lo hiciste en la cárcel? me dijo sí me los hice yo mismo me traté a todos los brazos las piernas y como me le pregunté de curiosa siempre ¿y qué pasó? ¿que estuviste recluso? y me dijo mate un hombre y yo así como oh excuse me y me dijo que déjame tomar notas para el podcast sí y saqué mi celular y comencé a grabar no le pregunté ¿qué había pasado? porque así el bien suelto de lengua me cuenta eso si como que no fuera nada si como que hubiese tenido no sé evasión de impuestos y por eso se fue preso no eso ya lo tenía superado había pasado tiempo él se fue preso a los 16 porque mató un hombre al que él no conocía que tenía 19 años porque lo vio pegándole a su pareja y me dijo que él desde muy chiquitito su abuelo le había dicho que a las mujeres no se les pegaba por ningún motivo y que había que defenderla a toda costa entonces que él lo vio pegándole a ella y lo mató de pura golpe en la cabeza con sus propias manos sí no me acuerdo cuántos años estuvo preso pero después resulta que estuvo preso de nuevo y por el mismo por el mismo motivo había le había pegado a un hombre pero me dijo que no lo había matado solamente lo había acuchillado porque lo había visto pegándole a una mujer también y yo quedé un poco impactada y después le dije caminemos al baño porque estás orinado completamente ¿por qué estaba en terapia? no puedo revelar esa información nadie lo va a saber nadie lo conoce no, pero igual no te puedo decir porque ¿qué pasa si buscan donde yo trabajo? te estoy contando que estaba meramente así no se juega no me acuerdo bien por qué estaba pero había tenido en el pasado es la verdad no sabías había tenido en el pasado un accidente cerebrovascular pero no estaba ahí por esa razón estaba ahí por otra razón no me acuerdo porque yo pensé que tenía que ver con la pelea y el cuchillo y cosas así no ya había salido no ya había salido no él había hecho su vida prácticamente normal había trabajado de chef y todo ah ya siguió con su vida siguió con su vida pero esa es la anécdota que te quería decir oye fíjate yo ahí en la quemada amiga estoy ahí donde donde como se dice donde se queman las papas las papas queman las papas queman imagínate y yo ahí la muy muy yo me pregunto y después la otra terapeuta me decía me decía comparemos notas a ver si había que corroborar si lo que él le había dicho a ella era lo mismo que me había dicho a mí claro porque se sabe que la gente miente si yo le dije a mi estaba ahí por demencia no era joven era joven tenía menos de 50 pues una demencia un alzheimer ese que es como da como a los 40 y le dije a mi colega que yo iba a contar esto en mi podcast y se reía yo creo que ella no sabe que yo tengo un podcast y aunque lo sepa no habla español son los maravillosos de acá que nadie sabe son un secreto o sea muchos de mis colegas nos siguen algunos incluso no se escuchan hacen el intento al menos como superman o que superman el que era Clark Kent durante un día y después y yo no sé nadie pero cualquier superhéroe que vos tenías en toda la vida no no me siento nada todavía aún 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 no aún soy una humilde servidora tuya y del sistema de salud de Estados Unidos al menos sirve en alguna parte es importante servir a mí me gusta ser servida pero bueno amiga interesante tu historia pero vinimos ese era ese era mi crimen y esta es mi copa adiós buenas noches muy tarde good night pero bueno se me vería me toca a mí y nos vamos de viaje como solemos hacerlo y cada día Diego muchos saludos cada día más larga esta introducción esta vez nos ponemos a contar de nuestra vida que a nadie le importa mi meta personal es llegar a los 45 minutos para que Diego los odie yo no sé si lo conozco a él yo o no en persona parece que sí fue mi cumpleaños tenés que haberlo conocido sí lo más probable es que sabes que celebramos el cumpleaños de tu marido en mi casa cuando el papito era un bebé cuando el papito era negrito y chiquitito sí era negro pero bueno tenía un mes recién menos menos yo creo de haber tenido como tres semanas si eres una cosita chiquitito un bebecito ay que hacía frío ese día siempre hacía frío porque octubre en Chile igual está aladito es que donde tú vivías hacía mucho frío siempre un microclima y el caso del día de hoy antes de decir de dónde es y toda la historia quiero comenzar con un voy a leer un mensaje que fue este es uno de los últimos mensajes que una de las personas de esta historia mandó y dice ¿lo mandaron por dónde? por whatsapp oh igual sí esto es como un mensaje escrito que quedó como en el registro abro comillas igual ni aunque me paguen un millón de dólares volvería a querer a saber algo de vos feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste y quería dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo pero por favor yo no te jodo nada más cierro comillas o sea nos vamos a Argentina o a Uruguay también Costa Rica creo que hicimos pero nos vamos directamente a Argentina como lo notaste con el oh my goodness en alguna parte ya sabes pero probablemente me iba a salir mal así que lo omití otra vez vamos bajando en el mapa ya casi que llegamos a Chile en cualquier momento en cualquier momento pum Quillota salud puede ser hay unos crímenes bastante horribles en Quillota todo esto pero continúa no te interrumpo más no Chile horrible y en Argentina específicamente nos vamos a ir a Hualeguaychú tal cual Hualeguaychú y es de la provincia entre los ríos y esto nos vamos al año 2017 es un crimen fresquito oye bien reciente yo supe de este crimen cuando lo cometiste claro cuando yo mandé ese mensaje te puedo preguntar algo antes que continúes si amiga este es un crimen de una familia no ah ya ok salí del patrón me dejo me dejo de preocupar por tu salud y tu seguridad si no la Britney no siempre manda todo en código deberías seguirla para anotar próximamente bien a mí pero me distraen su su corazoncito en los pezones y en el potito pero si para contextualizar esta historia voy a hablar de la familia de las personas que nos convocan porque igual son partícipes en cierto punto pero no específicamente en el crimen voy a hablar específicamente de Nair Galarza una muchacha que en el año 2017 tenía 19 años ella vivía con su familia entre ellos se encontraba su papá Marcelo Galarza su madre Yamina Cor y su hermano menor Aaron era una familia bastante tradicional era de clase media pero clase media acomodada se podían dar lujo por ejemplo o ir a hacerse masajes por ejemplo o sea no era una clase media justa los papás de ella se conocieron en la escuela de policías cuando la mamá quedó embarazada de ella se retiró y el papá en el año 2017 ya era oficial y trabajaba ahí en un departamento en la misma zona donde ellos vivían cabe decir que Wale Wai Chu era un lugar es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce bastante tranquila donde no se saben de crímenes en general como un lugar donde la gente puede caminar a las 4 de la mañana y no había problema al menos en el año 2017 igual bien reciente que tuvieran esa seguridad como ciudad incluso en el 2017 sí es que hay pueblos yo creo que tienen ese tipo de seguridades quizás tú sabes así como por saber nomás cuál era la población del pueblo oh no te preguntan no mucho puedes googlearla mientras yo hablo ya la voy a googlear en esta familia los niños estuvieron en colegios privados al pasar el tiempo se dieron cuenta que el hermano menor presentaba ciertas dificultades cognitivas y que con el tiempo se dieron cuenta que en verdad si era una discapacidad nunca se aclara bien qué tipo de discapacidad cuál era el problema nada solo que desde colegio privado lo cambian a otro porque el papá no le gustó cómo fue tratado en el colegio quizás no le gustó el diagnóstico probablemente tengo la respuesta a mi pregunta dime cuál es la población de acuerdo al censo del 2010 109.266 personas ¿es en un lugar pequeño? no sé es más grande que el pueblo ah, pero que tuyo era un minuto amiga ubícate no era tan poco es una ciudad tuyo era provincia ¿no? sí, Quillota es una provincia tiene 85.000 personas tiene Quillota ubícate Argentina igual es mucho más grande que Chile tiene mucho más millones de personas sí entonces quizás por ahí es la diferencia también de su ciudad es una ciudad pequeña para ellos no es una ciudad pequeña para nosotros sí, tienes razón el padre de la Irga Larsa para ella era como su es que ella era una hijita de papá entonces ella lo adoraba era su superhéroe era una daddy's girl era consentida pero este hombre tampoco era perfecto o sea antes de que él se casara con su mamá él había tenido otro matrimonio donde había tenido un hijo donde papito corazón desapareció y después de ese matrimonio fuera de ese matrimonio antes del divorcio había tenido otro hijo donde ni siquiera el apellido le había dado entonces en una ciudad pequeña todo eso se sabía y estamos hablando de niños que eran uno o dos años mayores que en ahí entonces o sea él contribuyó como con la mitad de los habitantes de ese pueblo la población claro entonces claro así como hombre perfecto no era quizás habrá sido un buen papá pero para ella claro ella era una joven que estudiaba derecho le encantaba salir los fines de semana se usa al parecer o se usaba en ese sector que desde que son menores de edad tienen acceso a ciertos lugares porque ella desde que era menor de edad iba a estos boliches que le dicen ellos la discoteca nightclubs era una mujer con a los 19 años mucha personalidad rubia de pelo largo delgada es como la la típica argentina que nosotros veíamos que llegaba en el verano a Chile como que son bien bonitas en general bien atractivas y con una personalidad bastante dominante en el año 2012 estamos hablando de 5 años antes de de esta historia de que estoy contando ella conoce en una salida en estos boliches a Fernando Pastorizo quien sería su pareja por los siguientes 5 años ¿lo conoció en el año igual? si se conocieron los dos jóvenes en el año 2017 Fernando tenía 20 años entonces tenían un año de diferencia meses de diferencia de Fernando se sabe que había terminado una carrera técnica como del colegio técnico y que de eso no había entrado a estudiar pero sus planes eran entrar a estudiar en el año 2018 incluso ya creo que estaba matriculado estaba viendo departamento en otra ciudad era un hijo de padres separados de su papá no se sabía mucho salvo que él lo que contaba era que su papá lo maltrataba cuando pequeño que para él no era como que su relación era muy cercana con él sí cercana con su mamá con la que vivía y su hermana y su amigo y su familia lo describían como un niño muy activo alegre y que le gustaba mucho salir al igual que ella un joven de 19 años finalmente sin mayores vicios ya centrándonos en la relación como mencioné anteriormente se habían conocido en el año 2012 y para el 2017 seguían juntos pero era una relación que no todo el mundo consideraba como una relación formal incluso la familia de él decía que sabían de ella pero no es como que sabían de ella como de una relación cercana sino que la conocían por otras razones aunque sabían que era la persona con quien él salía constantemente incluso hay fotos de vacaciones de él con la familia de ella en Brasil entonces si era una relación formal pero como terminaban constantemente quizás por eso las familias no lo consideraban claro es que igual eran joven entonces una relación estable a esa edad no es muy común que yo en el caso de ellos más allá de la estabilidad es que era una relación bastante tóxica era una relación quizás ellos jugaron a los adultos mucho antes de su edad y estaba caracterizada por constantes peleas celos discusiones malos tratos infidelidades esto es mutuo pero que tenía una gran conexión sexual entonces quizás cuando las hormonas vibraban máximamente entre sus 15 y 20 años era lo que los unía eso lo hablamos otra vez en el último caso que te expusiste de la atracción sexual que los brasileños tenían te acuerdas o no si yo me lo imaginé no no hablamos de eso también hablamos de eso en el caso de Jodi que cuando son jóvenes en el caso de los brasileros y en el caso de estas personas estamos hablando de adolescentes casi entonces cuando las conexiones muchas veces son a nivel sexual mucho más fuerte prevalece frente a a los otros un maltrato o una relación tóxica si y creen que quizás se va a solucionar todo a través de eso pero no en el caso de ellos no pasaba ellos creían que arreglaban las cosas de esa manera pero volvían después a pelear y terminar entonces en verdad no era nada que se solucionara en el año 2017 esta relación estaba en mal 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 a fines de ese año ambos decían que no querían seguir con el otro les contaban eso a sus amigos ella le contaba a las amigas que él la maltrataba físicamente él decía que él en verdad ya no quería saber nada más de ella él se había enterado que durante ese año que ella estando en la universidad ella había estado con otra persona y que una relación entre comillas formal con esa otra persona o sea que ella tenía dos parejas las amigas decían que había incluso un tercero golosa qué manera tener energía esa mujer hoy sí no sé cómo ni para uno que el principal era Fernando y que la intención de los otros secundarios era para sacarse elos y mantener como esta llama de la toxicidad viva con Fernando la cosa es que sí mal ahí bueno adolescente también para malas decisiones y pero la cosa es que se enteró eso dentro de sus planes de irse a estudiar a otro lugar también estaba eso el alejarse el salir de esa relación finalmente porque como decía los dos sabían que eso ya no daba más situémonos en el fin de año del año 2017 específicamente la noche del 24 de diciembre esa noche marcó un antes y un después importante para esta relación ambos salieron uno diría la noche del 24 de diciembre la gente no sale mucho como a carretera al menos en Valparaíso yo recuerdo que las cosas estaban cerradas como que era muy difícil salir porque es la noche de navidad de vísperas de navidad yo salió después de navidad así como el 25 o el 24 el 24 después de abrir los regalos pero no como a una discoteca o un pub porque las cosas cerraban como a una casa de me acuerdo de haber ido a la casa de mi amigo Claudio en más de alguna ocasión a consumir un par de copas que él no puede parar no puede parar le mandaría salud pero no escucha no, no, escucha escucha no, un desgraciado y yo también salí de la misma manera pero locales nocturnos era raro que estuvieran abiertos no, yo creo que en Quillota no habrían yo no recuerdo que en Valparaíso habrían en el caso de ellos al parecer sí habrían y fueron de hecho al mismo lugar donde ellos se conocieron que era el boliche más popular del sector que se llamaba Dijini no, pero es que al parecer iban constantemente porque era como el lugar popular era el lugar quizá ambos fueron de ese lugar y no se sabe si se pusieron de acuerdo dudo porque ella incluso estaba con Rafael aquel hombre con el que ella salía cuando estaba en la universidad ella quería tener un harem masculino que iba a tener cerca pero no según dicen en ese momento estaban como peleados entonces estaban separados porque para ellos peleados significaba cada uno hacía la suya para mí no para mí si uno está peleado y sigue la relación no significa que uno tiene que irse pero es que ese era su estilo de relación y mientras ambos estuvieran de acuerdo así es como maneja las cosas una pareja que entendía eso pero lo entendía solo a mí no me avisaron pero bueno saludos y no saludos para ser no ese coche no nos escucha quién sabe por zapiar ojalá que no y si nos saluda o sea si uno escucha un dedito al dedito ya pasó mucha agua bajo el puente de todas formas un te paseo estás súper superado un te paseo que me da mucha risa cuando decís un te paseo porque te imagino haciendo así siempre me da mucha risa cuando dices eso si tenía un perrito el que el señor se supone que tiene no tengo idea que yo hacía que hacía te paseo ajá verdad si me acuerdo era muy gracioso hacer eso bueno en honor a tu amigo tu amigo que no es mi amigo en fin continúa con las relaciones tóxicas la mía no hablemos de otros entonces se encontraron en este lugar estaba esta persona estaban ahí con Rafael y estaba además Fernando ahí hay varias versiones de lo que sucedió esa noche la versión voy a partir con la versión de Fernando Fernando dice que él estaba con otra persona con otra chiquilla porque como dije en el momento peleado cada uno está con quien quiera él se va a otro piso de esa misma discoteca y Nair con una amiga lo siguen le empiezan a pegar y le dicen que es porque a él hay grabaciones donde él le cuenta grabaciones de whatsapp de audios donde él le cuenta a un amigo sobre esta situación él llorando desesperado en verdad el audio es como bastante triste porque se siente se siente lo muy enojado frustrado que está y él dice que le pegaron que le azotaron la cabeza contra la pared que él había grabado todo pero lo habían torturado para que borrara el video que le decían que él le pegaba y él nunca le había tocado a ninguna persona que por qué inventaban eso de él todo esto en llantos además hay otro whatsapp con otro amigo al que él escribe la situación y le cuenta todo lo que le hicieron y él a este amigo le dice si yo no soy como mi papá porque menciona que esta Nair con su amiga le dicen mientras lo golpean que él era como su papá le sacan los trapitos familiares que al parecer los amigos sabían y eso también era algo que le había dolido mucho afuera de los golpes y dice que él dejó que le pegaran porque en verdad porque un amigo le dice si como no se defendió y él le dice que es porque él pensaba que con eso como que ella iba a botar toda su rabia y lo iban a dejar en paz al fin estaba equivocado el amigo esa es la versión de Fernando la versión de Nair es que Fernando estaba muy celoso de que ella estuviera con Rafael entonces cuando ella estaba en otro piso él se acerca y comienzan a discutir y como la empiezas a amarrear la amiga le pega él lo hace en defensa propia la amiga la defiende la amiga le pegó no Nair no ella misma claro y le estaba la tercera versión la versión de la amiga la amiga dice que Nair le cuenta que bueno que había muchos celos porque cada uno andaba con otra persona y se supone que Fernando era el celoso la versión de la amiga y que Nair le cuenta que él le pega y le muestra moretones que él la maltrata constantemente entonces ellas lo van a enfrentar y ella es la que le empieza pegando un combo ellos le dicen una piña verdad que le pegó una piña entonces ella le empieza a pegar y después las dos pero ella lo cuenta como en defensa de su amiga violentada yo haría lo mismo por ti mi amor yo si no sé si una discoteca era el mejor lugar pero porque siempre quizás hacer las cosas ante la ley no sé como para que un registro finalmente porque si uno lo hace después como que no hay cómo no sé si te entiendo no sea los 19 años que yo hubiese pensado no sé cómo hubiese actuado a los 19 años probablemente hubiese quedado callada la yo de 19 años bueno la yo de ahora también conociéndote sí conociéndote sí lo más probable es que tú te hubieses quedado callada es complejo es que es difícil hay que estar en la situación para poder decir yo reaccionar de esta forma sí y esa edad también entonces como que son varios factores sí entonces para él fue como después de esto en verdad yo no quiero saber más de ella es lo que le dijo a todo el mundo como que era lo que le había marcado y eso es lo que la gente pensaba el día 28 de diciembre se supone que ellos no estaban hablando que estaban bloqueados porque se bloqueaban constantemente en WhatsApp el día 28 de diciembre ella lo llama y le dice que quiere el cargador que él tiene entonces ella va a la casa de él según ella que ya no entra a la casa pero se supone que pasan la tarde noche juntos así que es dudoso que no que no haya entrado pero era la versión extraño estaban arreglando las cosas con sexo sí testigos muchos no hay es raro en esta historia en general más adelante voy a detallar más porque pasan muchas cosas en las casas de ambos ellos no vivían solos pero en general nunca hay nadie o la gente que está en la casa nunca lo escucha entonces estamos hablando de supuestamente muchos maltratos para ambos lados y que no haya testigos es muy paro entonces era como lo lo que a mí me venía mucho la atención de este caso que en general había como pocos testigos sí estamos hablando de que se trataban súper mal sí pero bueno van a la casa ya va a la casa de él pasan la tarde noche juntos y ella le dice que que la va a viajar a la casa pero antes de eso que se supone que él accede porque es como ya quiero terminar todo pero quiero terminar todo con un polvito del amor es como había que hacer debut y despedida se termina todo con lo que nos gusta terminamos de verdad break up sex se termina así es que no se termina en fin no pero nadie termina así bueno yo no puedo decir nadie de gente que decide terminar su relación con un polvito yo no podría hacer eso no tiene sentido para mí no nunca nunca ha pasado pero pero probablemente en la toxicidad de alguna vez podría que ellos están involucrados ya en una relación de idas y venidas donde siempre se terminaba o se renacía el amor con sexo al final si era lo que nos unía era ella le dice que la vaya a dejar a su casa él tenía la moto entonces la fue a dejar a su casa esto a las como dos de la mañana y estando en su casa ella le dice como a las cinco de la mañana que la vaya a dejar a la casa de la abuela que era unas cuadras se supone que algo pelea o algo pero no luego va a entender porque se se supone muchas cosas aquí porque hay muchos cambios ella va esta es la versión oficial ella le dice que la vaya a dejar a la casa de la abuela entra a la cocina del refrigerador la parte de arriba del refrigerador saca la pistola institucional de su papá el policía el policía y se va en la moto con él se van por un camino que normalmente no recorrían en algún momento la moto se detiene ella le dispara por atrás él cae y se sabe que él nunca se baja de la moto porque él cae con la moto entre las piernas como que se da vuelta y lo vuelve a rematar con un disparo en el pecho ella busca los casquillos estos dos disparos encuentra uno y se va del área y dejó el otro ahí claro no lo encontró porque era como era un sitio eriazo era como un camino no de tierra pero era como una calle que era parte casa parte pasto como no muy populada ya no no entiendo entonces eso pasó ella no contaba con su astucia una noche oscura de 28 de diciembre que anduviera gente y pasó un taxista unos minutos después de los disparos y ve a a esta persona en la moto y alguien al lado no sabe si es hombre o mujer o que sea entonces el taxista pensó oh hubo un accidente se cayeron o algo así va en su recorrido hacia un lado y después vuelve hacia el otro lado y ve a la persona en la moto sola entonces dijo ay como lo dejaron solo y se acerca llama a la policía llama a la ambulancia él pensó que había mucha sangre y pensó que la mucha sangre era a través del golpe que se había dado con la moto ajá pero no no hizo nada más no ya pero ese fue no 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 pues llamó a la policía y a la ambulancia se quedó ahí ah ya tampoco contaban con que había un segundo testigo porque al sonar los disparos un vecino salió porque bueno la gente pensó que eran cohetes como de año nuevo es que a veces hay lugares que practican y sueltan algunos antes más en ese periodo y salió a mirar que era porque era a las 5 de la mañana hay gente que a esa hora se levanta para ir a trabajar y estaba relativamente claro porque es verano se asoma y ve a a esta persona en la moto y ve a una mujer junto a él tampoco pensó que eran disparos y él fue el que confirmó que era una mujer porque se juntaron estas dos versiones la del taxista con la de la de él tampoco se contaba con que a unas cuadras una cámara captaría a Nair caminando hacia su casa lentamente a 5 cuadras del lugar en la misma hora la pillaron chanchita la ambulancia demoró 20 minutos en llegar a donde estaba Fernando y Fernando 20 minutos como se demora tanto si una ambulancia y cuando la ambulancia llegó Fernando ya estaba muerto pero los hueones se fueron a comprar un café y una dona antes de ir al a ver al difunto y si es como en Chile igual la ambulancia se demora o sea al menos depende de la prioridad o si yo recuerdo de las veces es que puede haber dicho a la persona que fue un accidente en moto de que había mucha sangre pero pero con mayor razón llegaría la policía llegó antes pero la policía ya había visto el tipo de accidente entonces no lo podían sacar bueno Fernando muere antes que llegue la ambulancia ah bueno agonizó en su sangre se dieron cuenta que tenía dos disparos con una arma 9 milímetros que había atravesado su cuerpo y que había punto de entrada y punto de salida sí yo estoy tomando apunte amiga lo que tú me dices porque sé que hay un quiz al final de este podcast era un arma institucional y eso lo pudieron comprobar porque encontraron el casquillo cerca del cuerpo y además encontraron otro casco al lado de Fernando que alguien se lo había sacado y lo había dejado ahí yo que salí con un chico bueno más de uno que andaba en moto oye tú has nombrado pero todas tus relaciones en este podcast faltan yo sé que faltan muchísimas pero estoy hablando por ejemplo aquí casi que no te piden el casco aquí yo anduve sin casco bueno yo andaba con casco porque me daba miedo pero no era necesario en Chile era otra reglamentación y en ese caso este cabro andaba con casco de repente por si acaso entonces en ningún momento fue tomado de esa manera en este caso en el de Fernando no se dijo ah quizá ando con un casco por si acaso no pensaron al tiro que andaba con una compañía más los dos testigos más la cámara claro sabían que había una mujer Nair claro en este caso que había pasado al llegar a su casa Nair se da cuenta que todos siguen durmiendo porque a todo esto Nair le pidió a Fernando que la fuera a dejar a la casa de su abuela estaban a unas cuadras cerca de la casa de la abuela donde ella le dice ya pero déjame por aquí cuando lo dispara y ella se devuelve caminando a su casa de nuevo ella nunca se fue a la casa de su abuela cuando llega a su casa ve que todo el mundo está durmiendo deja el arma donde estaba oh a todo esto y además del casquillo había caído una bala que no había sido utilizada cayó al lado del mismo sector también tenían eso los policías ella se va a su casa se da cuenta que todo el mundo durmiendo deja el arma arriba del refrigerador se lava las manos se dice que ella era una persona como de estas que le encanta la limpieza o que son como mucho de la limpieza que son de lavarse las manos por mucho tiempo los brazos por mucho tiempo si como obsesivo compulsivo hay una versión que dice que incluso se bañó pero hay una versión que solamente habla de lo mucho que se lavó las manos y los brazos porque era una característica de ella y se va a acostar pero antes de acostarse le mandó un mensaje a Fernando y le dice que la cortara y que ella no se había visto con nadie Fernando que ella sí ha fallecido en la calle el último mensaje anterior a esto fue el mensaje que yo leí al comienzo cuando él le decía que él no quería saber nada más de ella y ese mensaje a qué hora lo mandó la noche anterior la noche anterior y después ella lo llama el otro día para verse entonces cerca de la como 50 minutos después de que pasara todo esto ella mandó el mensaje si fue todo en verdad cercana de la hora ella sin saber que había una cámara sin saber que habían testigos sin saber nada pensó que era el crimen perfecto casi en su mente quizás en la mañana la llama la mamá de Fernando y le pregunta si es que ella sabe algo de él que no lo habían visto y ella le dice que Fernando estuvo con ella pero que a las 11 de la noche se fue que ellos habían peleado y que Fernando estaba saliendo con otra chica así que quizás por allá se lavó las manos nuevamente literalmente a las 7 de la mañana se postea una foto desde el Instagram de Instagram o Facebook no estoy segura de ella y en esta foto dice 5 años juntos yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor te amo para siempre mi ángel y una foto donde salió él con ella se causó mucha controversia posterior este post porque decían así como ya se llamaba mente psicópata cuando se subió pero ella dijo que onda su psicopatía ella dijo en una entrevista que ella cuando eso se posteó ella no tenía su celular porque la policía ya se lo había quitado raro porque la policía recién se lo quitó como a las 10 de la mañana y el mensaje fue mucho antes y además ella dijo que ese mensaje era del año anterior raro porque ella no cumplía 5 años el año anterior en fin esa era la versión de ella que ese mensaje ya no lo había escrito ahí lo dejo no lo sé Rick ahora vamos a partir con la lluvia de versiones yo te di la oficial la que la que cuenta la policía la de tribunal exactamente a las 10 10 de la mañana Mayr se acerca voluntariamente a la policía a dar su testimonio ella llega al momento dice que se enteró del fallecimiento a raíz de la llamada de la mamá que le dice que está desaparecido y posteriormente porque salía ella sabía que estaban los casquillos y ella sabía que eso podía inculpar directamente al papá y el papá era policía así que probablemente el papá ya había escuchado algo en su declaración dice lo mismo que le dijo a la mamá que Fernando estuvo con ella hasta las 11 de la noche que la había ido a dejar que habían discutido que ella había llamado durante la noche a Fernando que ella la había incluso mandado mensajes pero Fernando no la había respondido que ella no era su novia importante recalcar que ella para ella era importante decir que ellos no eran pareja y también pronto te voy a explicar por qué que ellos estaban cada uno con otras personas que estaban peleados que él tenía amigos como ella sabía lo del casquillo que Fernando tenía amigos policía que vieran por ahí y que además Fernando andaba metido como en droga tenía amigos que se dedicaban a eso tenía amigos policía y amigos que se dedicaban a la droga él hacía los dos bandos amigo policía y amigos narcos por si acaso durante sus declaraciones la policía aprovechó de hacerle un dermotest ¿qué es el dermotest? el dermotest es un test para ver si hay pólvora cuando se dispara que te quedan los residuos de pólvora en la piel y yo encontré un test muy poco sensible bueno no se sabe si ella se bañó por ejemplo antes de ir a esta entrevista sabíamos que ella si se había lavado las manos en la mañana pero imaginemos que ya una mujer limpia y se bañó antes de ir a esta entrevista y se limpió bien imaginemos además que era una mujer que sabía que había cometido un delito y me lavo más todavía el dermotest corresponde a una cinta adhesiva que se pasa en las manos y en los antebrazos para ver si hay rastros de plomo antimonio y vario y luego esto se procesa y se ve si queda si tú te lavaste las manos profundamente tú ya no tienes rastros porque no es tan sensible ella salió negativa de esa prueba entonces era como ok prueba que también se le hizo a la mamá de ella pero no al papá de ella la mamá también salió negativa ¿por qué no se le hacieron al papá? porque era policía puede ser porque no era sospechoso puede ser porque no estuviera dando declaraciones porque la mamá de ella sí había dado una declaración en ese momento hay muchos muchos supuestos muchos supuestos y muchas cosas que no se realizaron bien en esta investigación como tantas otras investigaciones que hemos visto en ese momento la policía le confisca el celular y ella no estaba contenta con eso y la policía se da cuenta que su celular no tiene actividad desde las 7 de la tarde del día anterior y con no actividad me refiero que ni siquiera estaba la ubicación no se pudo demostrar en qué lugar ella estuvo desde las 7 de la noche del día anterior o sea era como un celular que no murió digamos lo que a la policía le pareció muy sospechoso bueno Nayir se va a su casa ella fue voluntaria a contar lo que ella sabía lo mismo que la Yodi Arias en el episodio anterior también fue voluntaria a hablar con la policía también mató a su pareja expareja si piensan es la semana de las mujeres asesinas Claudia querré decir algo será nuestro futuro mira que estabas hasta soñando con asesinatos si te conté pero yo no mataba a nadie yo también he soñado con crímenes estamos las dos un poquito traumadas es que se sepa que cuando uno está haciendo estos dos casos que hablamos una hora y más significa horas de haber estado leyendo o viendo distintas fuentes también es sí bueno a las de la noche ella la llama a raíz de varias cositas que encontraron media sospechas ella va a dar su segunda declaración claramente ella ya sabía más cosas el hecho de que su papá sea policía no era al azar y aquí viene la segunda versión de la amiga en un día ella ya tenía la segunda versión ella dice que ella le aconsejan que tiene que echarse la culpa porque es la única manera de hacer un juicio abreviado que la policía estaba detrás de su papá por el tema del casquillo entonces lo que ella cuenta es que ellos se van a la casa de la abuela que ella saca el arma del refrigerador nuevamente es ella así como la versión oficial que tenía la policía que cuando van en el camino paran en un lugar la misma historia esta es la más parecida a la oficial que paran le dispara recoge las cositas se va caminando hacia su casa llega a la casa ve que no hay nadie los papás nunca se enteraron deja el arma arriba esta es digamos la versión oficial que tenía la policía con la que se mantuvieron pero ella dice que es porque ella la engañaron ahí el abogado le dijo que dijera eso porque era la manera más fácil de salir de esto de este caso y que era para salvar a su papá porque como era el arma del papá que estaba involucrada ahí alguien tenía que pagar y que ella le podían dar 10 años y sería y nuevamente recalcó que ella no era pareja porque ¿por qué decía tanto que no era pareja? porque era un agravante ¿verdad? ah porque puede ser como aunque no aunque no vivan juntos si son parejas es un agravante porque no es una persona es como que es un cercano tuyo hay una confianza entre medio en Argentina hay un agravante agravante por ejemplo el uso con uso de armas es un agravante que hay alevosía es un agravante que sea premeditado es agravante que sea pareja es agravante o sea ahí tenía como tres agravantes porque eran pareja premeditado y bueno no tenía alevosía pero era el otro que era arma con un arma con arma claro ahí tenía tres de los cuatro que dijiste sí oye te vas a volver experta en todos los sistemas judiciales de todos los países que hayas hablado ¿te harías estudiar criminalista o abogada alguna wea así ahora? no no deja de mandarme a estudiar ella después de dar esta declaración dice que queda en shock que está así como demasiado mal entonces la lleva en un centro psiquiátrico y en el centro psiquiátrico como que ahí para el interrogatorio y la familia de él era como ahora te dio shock después de que lo mataste no te dio nada te fuiste hasta tu casa y te bañaste dormiste tranquilamente y ahora te da un shock loca yo no me podía dormir después de matar a alguien y fue súper cuestionado y hay que hablar de que todo esto había sido demasiado demasiado mediático luego vamos a hablar un poquito más sobre eso y ella si bien era con arma y fue premeditado y fue a una pareja solamente se le se le puso como homicidio doblemente calificado le consideraron dos agravantes no le consideraron tres no sé por qué hasta ese momento estamos hablando de que es como el presunto porque todavía faltaba la investigación y el juicio mismo la familia contrató la familia de ella contrató un representante para limpiar la imagen de ella nuevamente en un juicio todo esto era extremadamente mediático y querían demostrar que ella era víctima de maltrato de parte de él que si ella lo hizo fue en defensa propia quizás no en el momento pero como harta de los maltratos que estaba viviendo por parte de él que bueno finalmente que ella era víctima de todo esto que ella era una mujer de bien que era hija de una buena familia no como él entonces como que intentaron como harto por ese lado que él era un drogadicto como ella ya había mencionado eso también en la primera claro porque tenía amigos también en la droga la familia de ella también dio declaraciones diciendo que si sabían que él existía sabían que ellos habían salido pero en ningún momento que eran pareja que se lo habían llevado de vacaciones a Brasil le bajaron mucho el pelo a su existencia en la vida de ellos también sí pues dijeron que él la hostigaba que él la maltrataba que de repente ella tenía cien llamas de teléfono y ahí cabe preguntarse si yo sé que mi pareja tiene un papá que es policía hijita de papá además ¿sería yo capaz de hacer tanto de eso? ¿sería yo capaz incluso de robarle la pistola? era como sospechoso a mí me cae más sospechoso que la familia cuente todas esas cosas y dijera tantas cosas malas de él pero ellos igual lo aceptaban lo llevaban de vacaciones compartía con ellos no decían nada sobre la relación tóxica que él tenía con su hija como que no la trataban de sacar de esa relación lo que el papá dijo es que su hija los protegió demasiado porque sabía de lo que ellos eran capaces dijo y también ahí como que se devolvió pero no porque le iban a hacer algo sino que porque judicialmente y porque ellos le vieron golpes le vieron moretones la llevaron a un doctor pero ella dijo que era porque se había caído y la misma persona que al mismo tiempo le estaba diciendo a las amigas que lo maltrataba la pregunta es ¿y de dónde salían esos moretones? puede que haya habido maltrato por ambas partes yo en mi teoría puede que se lo haya hecho ellos y también porque uno que sabe quizás qué tipo de sexualidad tenían que se moretían eran estaba masoquista hablaban de golpes como en la entrepierna no en la entrepierna misma entre las piernas en la parte interna de las piernas no sé yo no sé pero en fin las amigas de ella salieron hablando como te dije anteriormente que ella contaba que ella era maltratada que por lo mismo se habían metido pero que en verdad también sabían y se habían enterado ahora que ella era si ejercía demasiada violencia con él entonces las amigas pasaron a ser ex amigas en verdad le dieron la espalda todas incluso la que le pegó el gallo incluso ella porque aparte había sido súper funada la amenazada por otra gente qué sé yo y ella salió diciendo que ella hizo eso porque ella pensó que estaba defendiendo a una amiga que le estaban pegando que esa era su defensa y en verdad si esa era la defensa de ella ella dijo que ella no sabía que estaba lidiando que su mejor amiga era una asesina en ese momento y que estaba loca claro la defensa en el juicio presentó audios de donde él la gritaba y bueno y se filtraron también estos audios donde él le decía que estaba loca que era una estúpida pero si uno escucha el audio era como bueno se nota que era una relación súper tóxica pero más allá de yo sentir que él era muy violento yo sentí que había mucha desesperación en sus gritos no cero justificación a que los maltratos verbales pero era así porque dices que yo te miento estúpida como es así o reclamándole que él la engañaba o sea que ella lo engañaba a él cuando se tiene que haber enterado lo de Rafael por ejemplo yo no te he engañado también repitiéndole que él no le hacía daño entonces esa era la parte de la defensa de decir así como sí si él está haciendo algo pero que en verdad si uno lo escucha no no se ve como una relación no se da para esa interpretación no luego de seis meses de esto se realiza el juicio en el año 2018 seis meses uno dice un juicio de asesinato normalmente las investigaciones son un poquito más largas sí eso te iba a decir bastante rápido sería maravilloso que todo sea rápido pero también cuando son tan rápidos te hace pensar ¿está bien hecho? porque te acordás la Yodi Arias que te dije estuvo cuatro años esperando juicio el caso de las de Brasil cuatro años también con la cuestión domiciliaria ¿cómo se llama? o sea yo creo que igual viéndolo de las dos formas depende a lo mejor tenía muchas pruebas en su contra lo que expeditó todo el proceso investigativo o quizá en Argentina dan un periodo de tiempo muy cortito para investigar el tema es que incluso en Argentina esto fue tema luego voy a voy a profundizar más esto la gente de Walewechú decía que la justicia en ese lugar era muy rápida versus ya estamos hablando que fue un juicio muy mediático yo sabía este caso estando acá pero por noticias de Chile entonces sí ha sido algo muy muy porque no no solo porque fue un asesinato por el tipo de asesinato es porque era una chica bonita joven y yo creo que eso fue lo más lo principal una fe en fatal sí de hecho el caso era conocido como el bombón asesino como la canción yo creo que ese tiene que ser el título de este episodio el bombón asesino me gusta y no me gusta porque bueno luego te voy a explicar por qué y bueno en el juicio Nair presenta su tercera versión primera versión yo no fui no supe nada es que la tercera es la vencida no no sé después viene más segunda versión yo fui yo lo hice tercera versión yo lo hice porque me maltrataba tercera versión dice que no fue planeado que fue un accidente que él ahora sí que él le sacó el arma del papá del refrigerador que él le gustaba burlarse del papá que él iba manejando en la moto con una pura mano y se fueron como por un camino como más dificultoso empezó a mover mucho la moto él agarra con las dos manos y ella le saca el arma ellos se caen y el arma se dispara sola como el arma se dispara sola por la espalda y por el pecho no lo sé te creo por la pura espalda pero o sea por un solo lado me entendí pero no espero que se dé vuelta al lugar y dispararle y por qué le saca el arma cuando se van callando porque ella le tenía miedo se supone no sé ella se la quiso como quitar dice que ella todo este que ella no se acordaba de mucho porque ella había quedado como aturdida con su palabra fue aturdida con la caída y que ella escuchó como la pistola se disparaba si esto fue un accidente y que después se fue a su casa que luego le manda los mensajes porque ella no sabía que él había muerto que ella siempre pensó que era un disparo y siempre pensó que él había quedado vivo que había estado accidentado pero lo dejó ahí botado y nunca llamó a la ambulancia y luego que se enteró de su fallecimiento ya cuando su mamá la llamó y se dio cuenta que él nunca apareció en ninguna parte y después porque supo que había fallecido esa fue la tercera versión de la chiquilla accidente yo no fui yo fui accidente víctima en las dos veces que ella fue porque una fue accidente y la segunda fue porque por violencia en tres juicios se hicieron 11 audiencias igual 11 audiencias no es mucho y hubo 80 testigos lo que no es menor harto donde los testigos llamó mucho la atención la cantidad de contradicciones que hubo y bueno no sé las pruebas que ella presentó al parecer no fueron suficientes por ejemplo un testigo que ella presentó era una vecina que decía que ella los vio peleando esa noche que los vio discutiendo que vio quién la pegaba y se sabía que esta vecina estaba ligada mucho a la policía porque era la típica vecina zapa que llamaba a la policía cuando había cosas en el barrio todos hemos tenido una vecina zapa y se cuestionó mucho si tú estás viendo que a tu vecina de 19 años el chico en su puerta de la casa la está gritando como dices que la está gritando la está pegando no te metes no llamas a la policía solo vas al juicio y lo cuentas pero mucha gente no se mete igual pero ella se metía pues ella llamaba a la policía constantemente para esta persona en específico era lo que la hacía como ya vamos a creerte pero raro también hubo una masajista de ella como te dije anteriormente ella iba mucho a hacer su masaje con la mamá porque ella tenía esta relación como de mejores amigas y la masajista dijo que ella tenía moretones pero no hubo o sea esto coincidía con la versión de los papás de haberla llevado al doctor y que tenía moretones en el cuerpo esto como dije anteriormente fue un juicio extremadamente mediático se habló de que era un juicio misógino las feministas extremas salieron a la defensa de Nair porque bueno algunas le creyeron su versión de ser una mujer maltratada y que en verdad estaba tratando de librarse del caso pero que había sido una defensa propia sobre todo por la segunda versión y las feministas que no creían en ella que incluso decían ya sea una asesina pero háganle un juicio justo que por qué tiene que ser en menos de seis meses por qué tienen que burlarse de ella en todos los programas de televisión incluso hubo un programa de televisión donde hicieron como una pancarta como estas cosas que son del tamaño de la persona como tamaño real como de cartón no recuerdo cómo se llaman sí como no tampoco bueno pero fue como imágenes real y la pusieron al lado de una pantalla donde iban hablando de las mentiras que ella había dicho supuestamente era y le iban poniendo una nariz como de pinocho cada mentira esta nariz crecía ¿por qué se burlan así? de eso se habló mucho con un hombre eso no lo harían te apuesto eso mismo decían estas feministas o sea está bien pero tratenla como una persona más que cometió un delito ¿por qué tiene que ser este tipo? claro si es que en verdad hubo violencia de las dos partes que se hable de eso independiente de que ella vaya a ser castigada por el tema asesinato o sea ¿por qué se tenía que hablar de bombón asesino? ¿por qué sexualizarla? ¿por qué las fotos que más se mostraban de ella eran las fotos en bikini? ¿por qué se tenía que hablar tanto de cómo tenía el pelo o no? en el juicio se habló mucho de lo arreglada que estaba y todo eso que siempre es algo que uno se fija porque el cómo se presentan en el juicio es bastante importante para como el lenguaje no verbal de repente y ella dijo en una entrevista que ella no entendía por qué a la gente le importaba más lo como ella se veía que lo que ella decía que también se agarraron de salas feministas porque tenía razón ahora lo que decía fueron mil contradicciones entonces en verdad ya qué más da pero pero si era importante estos puntos de que fuera un crimen justo o sea un juicio justo ya sea que lo hizo o no durante el juicio un fiscal hablando de que Fernando la había zamarreado dice pero ¿quién no le ha pegado una cachetada a su señora? y es como ¿está en serio? 2018 ¿cómo dice esa estupidez? y fue fiscal y en otra audiencia otra persona dice ya pero apuremos el proceso un abogado apuremos el proceso porque a las tres juega Argentina era el mundial de Rusia entonces se sabe que Argentina es un país muy futbolero y lo importante que es para ello el deporte pero estamos hablando como todo en Sudamérica y ella decía en una entrevista posterior que por qué no se le trató con seriedad que por qué no se le hizo una investigación real y el tema es si en seis meses estaba todo listo para el juicio perfecto supongamos que una investigación súper buena pero con esos comentarios la misma justicia no se hizo ningún favor porque hacían notar lo poco profesional es que fue todo que no le importaba ella decía que ella sintió que a nadie le importaba darle o no darle cadena perpetua porque era como hay que irse y mucha razón tenía además que se le había dado ella había sido sentenciada antes de pasar por el juicio entonces la sentencia pública sí había sido mucho más fuerte mucho antes bueno los medios además hablaron de los privilegios que ella había tenido yo recuerdo mucho haber escuchado de esto porque también todo esto fue eco en Chile yo recuerdo haber visto hartos reportajes y que ella tenía personal trainer en la cárcel que ella tenía masajista que le llevaban alimento que tenía un colchón especial y resulta que mucho de esto era mentira ella tuvo privilegios abro comillas privilegios que son los mismos privilegios que tiene toda la gente que está presa en Argentina la familia la familia si le compró un colchón por ejemplo pero ella no se lo recibieron ella tuvo el mismo colchón que tenía en todo el mundo ella no tenía masajista ella tuvo tampoco tuvo personal trainer y quizás pudo haber pedido lo que se le ocurrió y de eso se podía haber agarrado la tele argentina pero eso no significa que las pacas se dieron claro era muy diferente ella tuvo terapia desde casi el comienzo psicológica sí, terapia psicológica que la terapia que ella tenía no le dieron permiso para tenerla en un tiempo diferente entonces ella tenía dos horas de visita y tenía una hora de terapia y una hora de visita por ejemplo entonces en verdad nunca como que le hicieron algo especial ella sale a estudiar que a todo esto bueno después voy a contar eso pero voy a salir a estudiar pero es un privilegio que también tienen los precios en Argentina casi como los de Brasil no era que ella tuviera algo diferente durante la pandemia todos los precios en Argentina creo que tenían acceso a celulares y redes sociales porque como no podían recibir visita fue algo que ella también optó tampoco estamos hablando de que ella fue única pero si hablaban de los beneficios mira tiene esto tiene esto otro ahí es lo que la justicia en Argentina debe hablar entonces como estamos de acuerdo con los privilegios que tienen nuestros presos no con ella entonces por eso se hablaba mucho 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 de lo misógino que había sido todo esto porque esto es porque ella tenía buena situación esto es porque ella era rubia esto era porque era delgada esto era porque era bonita suena bastante misógino bien machista si uno lo mira independiente de que fuera cruel mala todo lo que uno quiera ponerle como título a ella tóxica psicópata todo pero independiente de eso suena como que no tuvo un juicio justo culpable es pero no tuvo un juicio justo claro durante este juicio y durante bueno todo este tiempo salió a la luz una denuncia que ella había hecho cuando tenía 16 años a los 16 años ella desapareció por un día y cuando volvió a aparecer ella le dijo a los papás que ella había sido secuestrada y había sido abusada en manada y resulta que cuando bueno la llevaron a dar declaraciones y todo esto que hubo un interrogatorio que luego se desestimó porque no había muchas pruebas ni nada dentro de la gente que ella menciona estaba Fernando Pastorizo el que era su pareja y que siguió siendo su pareja por muchos años después por eso la familia de Fernando la conocía muy bien ahora esa vez que ella fue ese interrogatorio ella por ejemplo dijo que la habían amarrado y si tenía marcas en las muñecas pero no tenía marcas de abuso o sea signos de abuso y dijo que había sido drogada no tenía droga en el cuerpo dijo que no había visto nada pero reconoció a las personas dijo que había estado entre drogada y que le habían tapado los ojos lo único que como que encontraron que ella tenía el pasto del lugar donde ella dijo que la habían dejado que era muy al final no procedió esa investigación ¿habrá sido cierto? ¿no habrá sido cierto? ¿habrá sido la misma justicia que fue cuando ella tenía más grande? no sé pero al menos lo único raro era que alguien que ella mencionó fue el que posteriormente fue su pareja por cinco años ¿tú qué crees? yo cuando leí y vi la entrevista de lo que encontraron los hallazgos versus la entrevista esa de abuso y dije ya ya no aparte el tema con la amiga Nayir es que ella no tiene expresión facial entonces cuando ella estaba contando sus abusos ella estaba contando como cuando fue a comprar el pan cuando ella contó todo su secuestro al igual cuando contó el asesinato tal cual bueno en el juicio lloró un poquito pero en la normalidad ella su cara es cara de no pasó nada cara de póker y tomando en cuenta que ella había secuestrado había sido secuestrada y abusada el como ella contaba todos los hechos y yo sé que no hay una forma de actuar yo sé que todos reaccionamos de manera diferente pero de verdad de verdad de verdad que no aparecía en absoluto alguien que estaba dando una declaración de abuso y de secuestro en manada en manada aparte porque tú o sea como tú te quedas por años con una persona supuestamente te vio la en manada o sea si lo reconociste no sé suena muy extraño fuera de eso era bueno y también en otro caso si tú sabes que ella te acusó porque seguiste porque estoy con ella también sí por los dos lados era raro pero fuera de eso bueno luego hay una persona un vocero de la familia que defiende mucho este caso y habla de las injusticias que se han hecho con ella y que por qué ella es así yo no sé en verdad no te podría decir según lo que yo vi de cuando ella estaba dando su declaración también hubiese entrado en duda pero soy criminalista no sé leer no soy ni una de esas cosas no soy la gente que sabe en verdad cómo debería comportarse alguien pero como hemos hablado por ejemplo en el juicio de la Yodi Arias como ella se comporta en los interrogatorios a veces que dice mucho sí es verdad y es como ella se comportó en el de los 16 años era bastante dejaba mucho que desear no no era como no se correspondía con lo que ella estaba diciendo entonces yo no digo que tiene que llegar alguien llorando gritando pero es que era muy muy distinto era como que de verdad estaba contando que fue ni siquiera como algo emocionante estaba como contando sí pasó esto hice esto así como que quería salir del tema rápido así como ya sí pasó esto pasó esto no sé fue raro ese juicio pero no tan diferente a como ella ha hablado en otras veces aparte tal como Yodi es una mujer que habla muy tranquila muy calmada muy lenta y si no quiere responder no responde y cambia el tema como de la nada de hecho en esa entrevista de los 16 años le pregunta si ella ya ha tenido relaciones sexuales y ella dice yo no creo que esto sea importante ahora y es como y la persona le dice sí solamente quiero saber cómo tú te relacionas como en el ámbito sexual para saber otras cosas en ningún momento la entrevista sonó como que la estaban culpando al menos la parte del trozo que yo vi pero ella podría haber dicho sí o no y al contrario fue como la defensiva no sé no sé en verdad me falta me falta psicología para entender su reacción la cosa es que a la chiquilla la sentencian le dieron 35 años que es cadena perpetua en Argentina y es la mujer más joven en Argentina en recibir esa cadena perfecta esa cadena esa cadena de oro y se dice que es porque fue un juicio premeditado y porque era su pareja esas fueron las dos agravantes que fueron consideradas un asesinato premeditado no un juicio un juicio bueno también fue un juicio apurado luego de eso fue trasladada al penal de la mujer de Paraná y sus padres se cambiaron de casa para estar más cerca de ella el penal de la mujer de Paraná es un penal pequeño al que ella describe como como que no es una cárcel que ella no entiende que la gente diga que se le acaba la vida cuando entra a la cárcel solo es otra vida ella pues ella uno dice que estás entendiendo lo que hiciste o no y está como de vacaciones ella habla de lo mucho que echa de menos salir los fines de semana lo mucho que sufre los viernes porque no puede salir y es como ¿entendiste que mataste a alguien? por eso yo digo que me falta psicología para entenderla y que entiendo en parte porque no se le creyó tanto después de tres versiones ahora esto no termina ahí señores porque en el año 2019 ella anunció que estaba embarazada y yo no sé cómo por todo lo que ella diga aparece en la presa pero así es dice que está embarazada y que no sabe de quién es cómo no va a saber si está presa sí pero es que había supuestamente entre que ella entró estaba presa y todo eso era como que había quedado embarazada antes porque pensamos que el juicio fue al final del 2018 no sé pero la cuestión es que le hacen un test y nunca estuvo embarazada no sé si ella quería llamar la atención quería ir a hospitales quería algo pero no quería salir a lo mejor quería más beneficio sí es que siempre ha salido algo con ella en el 2020 apareció con una pareja y era un chiquillo que le faltaba media hora para el puente dos dedos de frente no tenía tenía ceja y pelo el amigo bien no está y él salió publicando del amor si se supo de esa relación porque él publicaba no sé si todavía seguirán pero que al amigo le faltaba le faltaba le sigue faltando y también era alguien que estuvo preso y se conocieron como en intercambio de cárceles y bueno estaba involucrada en varias cosas incluso se supo que tenía como un muñeco en su pieza y que se supone que estaba planificando una escapada todo ha sido muy raro pero la última gracia de Nair fue este año en enero de este año en enero del 2022 del año 2022 sí que ella lanzó su cuarta y última versión hasta ahora de lo que pasó ella llama un día a su abogada y le dice tenemos que hablar porque la terapia me ha hecho darme cuenta de muchas cosas ya tenía como esas memorias como ocultas que la gente ahora ella como que se dio cuenta que ella tenía que hablar ciertas cosas porque ya no le estaban haciendo bien adentro y 30 meses de terapia era lo que le habían hecho como reaccionar y le cuenta a la abogada que ella no mató a Fernando que fue su papá dice que ellos discutieron en la casa y el papá de alguna u otra forma se dio cuenta que Fernando la maltrataba ella le dice que la vaya a dejar donde la abuela el papá los sigue ellos paran porque lo mismo ella le dijo ya déjame por aquí porque me voy más allá y el papá se acerca corran a ir y le dispara por la espalda dice con mi hija no te metes se cae al piso le vuelve a disparar de frente y le dicen ahí te tienes que ir por aquí por aquí por aquí porque estas son las calles que no hay cámara como el policía él sabía ya pero se equivocó porque ella se fue por una calle con cámara ella cuando se va ella se equivoca porque ella muy nerviosa y que el papá le dice ya ahí te tienes que ir y que Fernando agonizando le dice que por favor llama a la ambulancia pero el papá le dice no te tienes que ir y el papá después se va y llega a la casa y hacen como que nada pasó y que ella estaba protegiendo a su papá todo este tiempo y será posible porque como ella sabía que su hermano tenía estos problemas ella no quería dejar a su hermano huérfano y para ella era muy importante que ninguno de sus papás estuviera involucrado en el crimen y que el tema es que el papá tiene un cargo promiscido en el pasado y el papá que dijo al respecto como policía él mató supuestamente un narco pero salió libre de eso entonces también era en parte eso ella no quería que él cayera preso porque la familia narco de este narco le podían hacer algo al papá adentro que ella le habían dicho que ella le podían dar mucho menos tiempo a ver si el papá por ser policía era un agravante y que ella quería proteger a su familia pero que se había dado cuenta que su papá era un traidor que le había mentido que no estaba con ella y que ella no tenía por qué seguir protegiendo a un traidor cabe destacar que en el año 2022 el papá se separó de la mamá y el papá tenía una nueva pareja y estaba planificando venirse a Estados Unidos entonces Nair está haciendo esto por que en verdad fue el papá o está haciendo esto porque venganza ella apeló muchas veces durante este periodo que ha estado presa y el último lugar donde le faltaba apelar era la Corte Suprema donde lanzaron esta nueva versión ya que no sé cómo habrá sido la investigación y qué sé yo pero se desestimó como todas las anteriores yo vi noticias de hace como 10 días si esto es muy reciente si sigue y incluso se habla de que todavía sigue en trámite pero lo que yo tenía entendido es que se había desestimado así que quién sabe qué va a pasar el 2023 con Nair ¿qué otra versión nos traerá Nair? el papá bueno el tema es que también salieron entrevistas anteriores donde ella dijo en el pasado que ella era capaz de hacer cadena perpetua por el papá incluso cuando esta versión ni siquiera estaba estamos hablando mucho antes ¿por qué dijo eso? ah porque se pensaba que era el papá en un momento claro porque lo estaban investigando se supone que ella haría lo que fuera por su papá y salía en otra entrevista donde el papá salía diciendo que ella nunca le contó que Fernanda la maltrataba porque él la protegía ella lo protegía a él de de todo entonces aparecieron en esas entrevistas así como ¿y entonces es esto cierto? ¿o es venganza porque dejó a la mamá? ¿porque dejó al hermano? ¿o porque ella no la va a ver tanto es como ¿quién? ¿quién dice la verdad aquí? porque es la cuarta versión pero también los papás mintieron mucho en el pasado ahora la mamá la mamá se le diciendo que ella le crea a su hija y pidieron una orden de restricción con el papá para que no se le acerque porque era un hombre sumamente violento pero ¿lo hubiesen visto los testigos a él? los testigos que la vieron ahí de pie el taxista y el vecino lo hubiesen visto ahí siendo que el vecino salió cuando escuchó los disparos pues esa es la razón por la que se desestimó porque hay alguien que vio una silueta de una mujer y él tenía cuerpo así como delgado como para haber dicho eso lo van a ver en las fotos que vamos a publicar lo vamos a ver en el futuro claro y además de esa confesión ella dijo que ella había sido violada a los nueve años por un tío paterno y que esperaba que también se hiciera justicia por eso porque ella ahora recién podía hablar ¿será cierto? ¿no será cierto? de ahí sí que no se sabe que tenga venganza de nada porque ¿de dónde? pero ella ahora tiene una nueva abogada no es la misma abogada que tuvo en el juicio anterior que bueno nueva entre comillas lleva con ella un buen tiempo pero no es la que estuvo en el juicio de antes le dice que en ese juicio la engañaron que ese abogado le dijo que dijera cosas que no eran ciertas sí entonces ahora estaba esperando aparte que fue un juicio muy rápido entonces se da para la interpretación que no fue justo que es lo que defiende la abogada actual existen dos libros de esta historia de hecho yo me basé en uno para la mayoría de las partes de esta historia no que me lo haya leído entero pero en google books yo estaba impresionada por tu habilidad doctora no en google books puedes tener acceso entonces iba buscando por páginas y cosas así como cosas que me interesaba buscar y las páginas que me dio acceso porque no te muestra todo y hay un libro que se llama Naír la historia desconocida fue el primer libro que salió y cuenta la versión del primer crimen cuenta la versión tal cual como la versión oficial donde ella es la asesina y existe un segundo libro que salió hace muy poco que se llama crónicas de un linchamiento mediático el silencio de Naír que cuenta la versión de Naír como víctima como víctima de abuso en el del 2000 cuando ella tenía 16 años cuenta y que tampoco había sido una investigación justa en ese entonces el que escribe este libro es una persona que se autodenominó el vocero de la familia pero que ahora la familia no quiere saber nada de él entonces yo no sé cómo termina esa relación pero él la defiende y él dice que ese libro que fue escrito mucho antes de que ella saliera hablando de esta versión él deja entrever que era el papá y que él también lo cree así que no muchas poesas no sé y actualmente que ese era el libro por ejemplo donde hablaban de las amarras que no se habla en el otro libro se habla de que se desestimó nomás el juicio por ejemplo y en este juicio da muchos más detalles de ella como de la familia de ella de la interna ¿en este libro o este juicio? no, en el segundo libro el libro del vocero digamos así que es bueno da como para ver las dos versiones en verdad si uno lee los dos libros yo me quedé con los detalles internos del segundo pero con la historia del primero para mí ese fue mi balance y se está haciendo bueno se va a estrenar pronto una serie de esta historia ¿verdad? ¿en dónde? ¿en Netflix? no sé si en Netflix pero está en Argentina una serie del caso de Nair con la versión del primer libro sí donde ella es la asesina y y la pregunta es ¿y hay alguien que le importe la familia de Fernando? la verdad no se ha hablado nada de él como y eso fue claro su familia víctima la hermana habló mucho de eso la hermana dijo que ella estaba muy de acuerdo con las feministas pero estaba muy de acuerdo en que tampoco fue justo que él no pudiera ser capaz por el machismo mismo de hablar de que era un hombre golpeado de que era un hombre abusado de que cuando él le contó a los amigos que había sido muy golpeado esa noche el del 24 de diciembre los amigos fue como a pucha nadie le dijo anda a denunciar por ejemplo nadie lo escuchó yo realmente nadie le dio un buen consejo que él él también fue víctima de lo que de la sociedad de la sociedad de lo que se busca y que era muy triste que el caso también no se hable del caso de Fernando porque él es la víctima y normalmente las víctimas son las que tienen que llevar el nombre del caso que aquí a nadie le importó y de hecho muy de acuerdo con ella a mí me costó demasiado encontrar información de él y que hasta en la edad era difícil de encontrar porque era como no importante toda la información era consumida por ella en el juicio de los de Brasil la mamá por ejemplo de verdad que te dije que era muy difícil encontrar información de la mamá y era él fue una de las asesinadas a nadie le importaba lo importante era la asesina igual que acá lo importante era la asesina y que también por juicio de todo lo mediático fue de ella a nadie le importó la familia bueno y el papá del señor que aparte de haber sido maltratador cuando el niño era pequeño después andaba promocionando para salir en realities como yo soy el papá de Fernando Pastadizo el asesinado por Nair así se promocionaba hay videos de un hombre ridículo que no tiene dignidad y que Cero le dolió la muerte de su hijo al parecer porque después salió diciendo que tuvo parejas a través de las marchas que él promovió por la justicia de su hijo y que después fue papá y que la había conseguido en una marcha y Cero era un hombre bastante ridículo este caso tiene todo ridículo máximo y ahora se estaba promocionando para un reality como te dije y a mí me da pena la mamá de Fernando que es una mujer que casi no aparece me da pena su hermana que ha sido como la más cuerda y me da mucha 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 pena él porque siento que que si bien hay justicia haya sido como haya sido su nombre ha quedado en el olvido a los 19 años bueno a los 20 después fue todo lo que tuvo que contar monométrica la historia del día de hoy de la garganta oye que tú me habías dicho que este capítulo iba a ser eterna pero yo no esperaba que estamos como en una película hueona después se corta un poco porque le cambia la velocidad a todos se lo hago en todo caso yo creo que hablaste muy rápido así que no le cambiaría la velocidad Claudia ha sido una experiencia no religiosa ha sido una experiencia cuando dijiste lo del bombón asesino me acordé del nombre bombón asesino pero no me acordaba del caso lo encuentro de muchas aristas definitivamente ella es la yo creo que ella es la culpable o al menos cómplice de su padre pero sí que no tuvo un juicio justo sí estoy de acuerdo con eso también muchas gracias Claudia por por tu entrega del día de hoy tu entrega en cuerpo y alma sí completamente como el juego naturalmente y cuerpo no me acuerdo sí tú quieres loca ya te cansa y ese fue el episodio del día de hoy espero que les haya gustado Javita a ti también y no olviden no olviden suscribirse estamos en todas las plataformas ¿cuál es nuestro nombre? copas y crímenes así nos pueden encontrar en todas partes a que no dimos la bienvenida al principio sí somos copas y crímenes y muchas gracias espero que estén todos muy bien que tengan un buen día una buena noche una buena semana y nos vemos pronto chao chao chau 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 chau